Les saludo desde la ciudad de Iquitos y para ser más exactos desde restaurante al frío y al fuego o algo así. Encuentas se acerca una lluvia pero este día parece que va a ser tormenta. Este es el aspecto que tiene ahorita. Los alrededores del río Itaya. Uy, ¿qué tal? Relámpago, ¿viste? Un poquito de suerte, nos cae otro relámpago acá. Ahí. Precioso el cielo. Claro, precioso mientras no me caiga un rayo, por supuesto, ¿no? Y lo mejor va a ser cuando nos regresamos en Bóter, hasta que va a ser una saltadera perigualita. Mancha, qué bestial ahí. Qué bestial ese fondo. Ok, yo voy a seguir disfrutando. Hasta más tarde. Hasta más tarde. Cuatro, cugo. Cuatro, cuaca. Cuatro, cuán� creepingos. Cuatro, cuán Martín. Cuatro, cuán 8 tallestes. Cuatro, cuán 20, 15. Un ido solo directo. Sinovénido. Cuatro, cuán 23, Exacto. Estamos pidiendo, estamos pidiendo los trajes. Chao, chao. Mira que rica lluvia. Mira, mira, mira. Pero son gajes de los hijos. Entonces, desde Iquitos, desde Río Italia, en el restaurante flotante, salud. Madre mía, que rico que está. Ya ves. Eso. A su madre. Escuchan? La que rica tormenta que estamos pasando acá. Está que mi comare está que no sabe cómo vamos a regresar. En bufeo, vamos a regresar. Ya, ya, después te cuento. Como entre el agua. Ya, me estoy mojando acá. Hasta adentro de la casa, necesita para agua. Maña, 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 como cae ahí. Maña, como cae. Oye, bien, mira cómo se corrió. Ahora me está cayendo la cabeza, así que yo también me tengo que ir. Bueno, ahora hemos cambiado de fondo. Estamos con la barra detrás de nosotros. Y ahí están los traguitos. En la rica mesita con el piquito que tenemos aquí. Ah, bestial. Bueno, para variar, ya estoy despidiéndome tres, cuatro veces y seguimos acá. Ok, entonces, otra vez desde el restaurante, los tantes, al frío y al fuego, en Iquitos, en el río Itaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!